En el episodio 443 de Hilando Fino Daily os traigo el resumen de la semana pasada donde realicé mi primera competición del año. Bueno, realmente fue la segunda, pero la primera competición con sabor a sangre, como os pongo en la intro. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 443 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019 y como habéis de cuenta me he dejado conectado el Autoduck para que se baje rápidamente el volumen cuando hable. Eso lo tenía activado del viernes pasado, del podcast privado y en este no lo utilizo, así que se me ha olvidado apagarlo y se ha bajado el volumen de golpe, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hablando del podcast privado, publiqué el plan de Ironman, de distancia Ironman. Lo tenéis en la plataforma por si queréis echarle un vistacillo, por si queréis suscribiros a los que no estéis suscritos y empezar a aplicarlo. Y bueno, y hablando de suscriptores, me he tomado la libertad de a la gente que está suscrita con el plan con soporte a 10€ de bajarle a todo el precio a 5€. No se lo he comunicado a nadie, lo comunico por aquí, aunque también me comunicaré con ellos, por ellos, con ellos, perdón, por el grupo privado de Telegram y se lo informaré que he bajado a todo a 5€. ¿Y por qué esta bajada de precio? Pues porque ahora he dejado solamente un nivel de suscripción, 5€ al mes, ¿vale? Y esto va a ser así porque cuando presente la nueva plataforma, la nueva web y todo lo que estoy trabajando en ello, pues va a haber un incremento del coste de la suscripción para todos los que se suscriban a partir de entonces. Y va a ser inferior a esos 10€, con lo cual podéis tener una idea del precio que voy a tener entre 5 y 10€. Pero entonces quería recompensar, o creo que no sería justo, si tengo suscriptores ahora a 10€, bajarle luego, una vez que ya se haya implantado el nuevo precio. Con lo cual he decidido hacerlo ya y ya está, una decisión que he tomado y no la he consultado con nadie tampoco porque creo que no tendría que consultarla, nadie se va a quejar por bajarle el precio de su suscripción. Y deciros que todo lo que quiera suscribirse, que puedo hacerlo a 5€ al mes, ¿vale? Me estaré apoyando también a la nueva creación de la página web, la nueva creación del contenido, que creo que va a estar súper chula y bueno, y va a ser el precio que tengáis para siempre, ¿vale? Y no el precio que tendrá en el futuro que será algo mayor, tampoco mucho, pero sí algo mayor. Bueno, no quiero seguir haciendo spam, que ya he hecho bastante hoy, así que vamos con el tema del episodio, que bueno, no es otro que el resumen de la semana pasada, una semana que hizo un tiempo bastante de perros por aquí por la zona de Caravaca, 3 días lloviendo, lo que hizo que el volumen total fuera algo menor porque tuve que sacar dos sesiones de rodillo cuando iban a ser en carretera, con lo cual al final pues una hora y media o así menos hice de volumen. Fueron 10 horas 45, competición incluida. Y nada, os comento por segmento, en la natación pues sigo la misma rutina todavía, sigo trabajando igual, no me estoy calentando mucho la cabeza en la natación. Ojo, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, yo sé el nivel que tengo nadando, sé el nivel que puedo alcanzar y sé que para mejorar nadando tengo que matarme básicamente a nadar para superar ese nivel. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser mantener y cuando queden 8 o 10 semanas para Zaraud, que es mi objetivo del año, pues empezar a entrenar un poco más duro el agua. Entonces ahora mismo sigo trabajando dos sesiones semanales, 2.500 metros esta semana me han salido por sesión, 5.000 semanales, poquito volumen, pero bueno. Velocidad, trabajo de contraste y sensibilidad. Me preocupo sobre todo mucho de eso, de trabajar, la sensibilidad en el agua, porque creo que es básico. Luego en la bici, en la bici, pues como digo, esta semana con el tiempo, con el mal tiempo, pues no he podido prácticamente salir a la carretera, solo salí ayer, he salgado tres sesiones de rodillo, martes, miércoles y sábado. Y bueno, el martes hice una serie de, básicamente cloné el episodio, el episodio, madre mía, en qué estaré pensando. Cloné el entrenamiento de la semana anterior, hice unos sprints en el rodillo, una sensación muy fea de sprintar en el rodillo porque hay que hacerlo sentado, de pie, la bici se me movía mucho, bueno, se me movía, se movía y estando sujeta parecía que se iba a partir, con lo cual no quería que se moviera, era una sensación muy extraña. Entonces hice 6 por 20 segundos, llegué ahí a los 700 vatios, 750, la que más, pero es que no me cuesta muchísimo subir esos vatios en el rodillo, esas series las estoy llegando casi a 1000 vatios fuera y en el rodillo, pues a imaginar como lo que te limita, ¿no? Pero bueno, aún así, las sensaciones, las piernas era de mucho, mucho quemazón y me quedo con ello. Y luego, posteriormente, 6 por un minuto, cerca de los 400 vatios, rondando los 390, 400. La semana pasada hice esta serie y pasaba a los 400 sin mayor problema, pero lo que os comento, en el rodillo es más complicado llegar a esos valores. Y bueno, y luego corriendo a pie, pues bueno, tenía la competición que ahora os comentaré el viernes, la popular de guardamar, y lo que hice fue el lunes aprovechar y meter un entrenamiento intenso, bastante intenso, muy corto de volumen, hice unos 45 minutos con 8 series de un minuto, pues prácticamente a consumo, un poquito por encima de consumo máximo de oxígeno, me salieron a un ritmo de entre 2.55 y 2.58 para un minuto, ¿vale? Ese ritmo está claro que para mí, pues no es un ritmo de competición, está claro, lo vengo diciendo cada semana, pero sí que sigo trabajando esos ritmos muy muy altos, ritmos en los cuales tengo que impulsar con mucha fuerza, ritmos en los cuales tengo que intentar sostener la técnica aún yendo muy rápido, y la verdad que ahora os comentaré la competición, pero las sensaciones son muy buenas, allá corriendo y me estoy encontrando cada vez mejor, y bueno, ahora os comentaré un poco las conclusiones de todo este tipo de entrenamientos cuando hablo de la competición. Corriendo a pie, básicamente luego no hice más nada en toda la semana, hice, bueno miento, el día anterior de la Popular, el jueves, corría otra media hora para probar las zapatillas nuevas y ya a la Popular, así que esta semana se queda un poco coja de carrera a pie, pero bueno, con dos sesiones de mucha intensidad, sobre todo la de la competición, claro. Y bueno, gimnasio, misma rutina, misma dinámica, una sesión de gimnasio que fue concretamente el lunes y otra sesión de gimnasio el jueves, pero muy light, sobre todo tocando tronco superior. Y en cuanto a la competición ya en sí, pues bueno, eran 7 kilómetros 300 la distancia de la prueba, bastante llana, bueno, calentando estuvimos viendo el circuito, bueno, calentando, anécdota al canto, fuimos a, estuve todo el día básicamente en Guardamar, vi en el cartel que la salida era a las 5 y ni cortos ni perezosos, pues nosotros cogimos tempranito, reposamos un poco la comida, café de turno, visita al baño de rigor y a las 5 menos 20 los tíos estaban calentando con los dos compañeros que fui y bueno, llegamos a la zona de meta cuando faltaban 5 minutos y allí no había nadie, muy poco ambiente, nosotros comentando que había poco ambiente en la salida para tanta gente que se esperaba allí y entonces vemos que estaban los niños corriendo. Total, que pregunto uno de la organización y la carrera era a las 7 y nosotros estábamos como a las 5 ya preparados con nuestro sol puesto para darnos ahí estopa con todio y ahora era la carrera a las 7 de la tarde, así que pues a abrigarse y a esperar y segundo calentamiento más tarde. Pero bueno, cosas que pasan por no mirar bien los reglamentos, porque claro, muchas veces pone a las 5, pone a las 6, pone a la hora que sea, pero es cuando empiezan los menores, así que hay que mirar el reglamento y ver las salidas por cada una de las modalidades. Bueno, consejo ya después de un error. Bueno, en cuanto a la competición, salí bastante bien, salí bien posicionado, intenté calentar y 10 minutos antes de que empezara la prueba me fui a la línea de salida porque en muchas ocasiones pasa que apura el calentamiento y llega y entonces no te puedes poner en una posición que te corresponde, tienes que ponerte detrás. Mucha gente lucha por ponerse adelante en muchas ocasiones simplemente para salir en la foto y es muy complicado luego estar ahí adelantando y tal. Así que me coloqué bien en primera línea o en segunda línea, al final me quedé y nada, salí bastante, salí un poquito fuerte además, pero es que los primeros 400-500 metros al final salen solos, así que creo que también en ocasiones es tontería desaprovechar esa chispa anaeróbica que tenemos al principio y salir al ritmo que queremos terminar porque estamos desaprovechando, hay 7, 8, 9, 10 segundos que podemos hacer ese kilómetro más rápido. Total, yo hice 3.16 en el primer kilómetro, los parciales fueron 3.16 como os digo, 3.22, 3.22, 3.32, 3.27, 3.26, 3.27. La media final fue 3.27, con lo cual algo mal tiene que haber porque esa media, si sumamos esos kilómetros y hacemos la media, es de menos de 3.27, pero es que yo iba picando cada kilómetro que marcaba la organización y quizá algún kilómetro estaba algo desviado supongo. Bueno, la cuestión es que me salió en Garmin una media de 3.27, dije que iba a estar entre 3.25 y 3.30, que mi intención era estar ahí y bueno, contento porque bastante cómodo, fue un ritmo muy sostenible, muy cómodo hasta el kilómetro 5 y a partir de ahí la cosa empezó ya a picar, empezó a hacerse más cansino ese ritmo y cuando intenté cambiar y soltar a los compañeros con los que iba rodando en el kilómetro 6, pues me costó Dios y ayuda a llegar a la línea de meta. De hecho llegué súper, súper jodido, llegué bastante, bastante tocado y sin apenas poder subir el ritmo al final. El circuito, como digo, era bastante plano, tenía un par de subidas pero muy, muy, muy leves para compensar una bajada que tenía más larga y bueno, era un circuito bastante bueno para correr rápido. Había algunos tramos que pegaba algo de viento pero tampoco una cosa muy potente, muy loca y estaban muy recuerdados por edificios con lo cual tampoco se notó demasiado pero sí que he picado un poquitín en la zona donde pegaba el viento un poco de cara. La verdad que contento, contento porque sin hacer un excesivo volumen de entrenamiento y una excesiva intensidad, como digo estoy entrenando bastante polarizado, estoy moviéndome en registro en ya 7 kilómetros y medio casi de los que estaba hace un par de años y entrenando mucho más, así que contento porque voy a seguir con esta dinámica, voy a intentar ahora en las siguientes competiciones refrendar estos ritmos en distancias más cortas, intentar bajar a cerca de 320 en distancias un poco más cortas de 5K y posiblemente en San Silvestre en la carrera San Silvestre que haga, que creo que va a ser la San Silvestre de Córdoba, intente bajar de 330 en ese 10K que creo que es un 10K exacto, aparte ya corrí allí, me conozco el circuito y vamos a ver cómo estoy para esa cita, así que contento, estoy bastante contento con la prueba. En cuanto a algunas estrategias que utilicé en la competición que puede ser interesante y también quiero mostraros cómo voy aplicando cosas que voy aprendiendo aquí en el daily con todos vosotros. Pues hablarme en segunda persona, lo hice bastante, en bastantes ocasiones fui hablándome en segunda persona, bien es cierto que es algo que no suelo hacer, con lo cual de bien cuando me acordaba y decía, hostia, vamos a hablarnos en segunda persona, pero vamos, lo que hablamos en el episodio del otro día. Se me va pasando, pero de vez en cuando sí que lo iba usando, ¿vale? Luego, otra estrategia que utilicé, que lo suelo hacer bastante, es visualizar un punto y fijarme en él y concentrarme al máximo en ese punto hasta llegar a él y luego fijarme en otro y así sucesivamente. Esto lo hice sobre todo en la parte final del recorrido. El último kilómetro era prácticamente recto, era recta de meta, mucha gente y lo que iba fijándome eran en algunos escaparates, en algunos letreros de estos de colores de los establecimientos para llegar hasta ahí y luego fijarme en otro para poder llegar al siguiente y concentrado completamente en el esfuerzo y en, más que en el esfuerzo, en evadirme del esfuerzo, ¿vale? Es una estrategia que suelo utilizar y que también me va bien pensar en otra cosa sabiendo que el ritmo no puede caer, a ver si nos vamos a poner a pensar en otra cosa y entonces el ritmo nos cae y nos ponemos 10 segundos más lento, no se trata de eso, ¿vale? Bueno, por contaros otra anécdota, estaba allí mi pareja en esa recta de meta y se puso con mi niña a llamarme para animarme y demás y, bueno, yo es que ni las vi, me dijeron que casi me las llevo por delante, empezaron a llamarme y yo iba a estar concentrado en mis movidas que ni las vi, ¿vale? Imaginaros el nivel de concentración que llevaba, pero bueno, luego me supo un poco mal porque, bueno, fueron allí a animarme y yo ni las vi el pasar. Y más cosas, bueno, otra cosa que hice fue, pues, intentar ver el viento, el viento, aunque no fuera, aunque en corriendo a pie no se nota tanto como en bici, pero es interesante en muchas ocasiones cubrirte con el viento en un grupo, en compañeros y demás, a ponerte delante tirando sabiendo que, o creyendo que te vas a poder ir cuando no va a ser así y yo esto lo noté, yo hubo un tramo que iba detrás de otro compañero, bueno, de mi compañero de club, de carrico, y realmente iba algo cómodo detrás de él, pero sabía que si lo pasaba con el viento me iba a costar bastante, con lo cual preferí estar un kilómetro y algo así que, quizá un kilómetro, no, algo menos, que podía pegar el viento en contra detrás de él, cubriendo un poco, guardando algo de fuerza para poder luego, poder tensar un poco más, entonces, pues son cosas que, a ver, tampoco vamos a estar aquí si queremos marcar nuestro mejor tiempo pensando en esas artimañas, pero en ocasiones sí que nos puede servir, sobre todo cuando el viento es potente, ¿vale? bueno, más cosas, bueno, tengo también para contaros el tema de las zapatillas, pero llego ya casi 14 minutos, que voy a llegar a 15 minutos pronto, y prefiero contaroslo en otro episodio tranquilamente, así que mañana os hablaré de ella, específicamente tuve buen feeling con las mismas, he notado algunas cosas que no me gustan, y mañana os lo cuento todo en el episodio del martes, venga, pues os dejo por hoy, no os caliento más la cabeza, muchísimas gracias por estar ahí, voy a quitar el autodak, que todavía lo llevo enchufado, muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, valoraciones, apuntaros a la academia, que ahora la tenéis más barata, y nos escuchamos mañana, adiós.